Las cosas se me complicaron muchísimo, mi sistema pulmonar no estaba funcionando. Tras varios días de haber dado positivo a la enfermedad mundial y haber estado hospitalizada, la conductora Adamari López habló sobre cómo ha sido su proceso de recuperación. Además, ella reveló el tratamiento que tuvo que tener para que pudiera evitar estar en un estado delicado de salud. Afortunadamente me pude ir a dar un tratamiento y entonces hoy me siento mucho más fuerte. A través de una entrevista en vivo, completamente desde su casa, la conductora de hoy día le platicó a su compañera que afortunadamente ya no tiene síntomas de esta enfermedad mundial. Sin embargo, ella todavía no da negativo a la prueba PCR. En un ratito vienen a hacerme otra prueba para ver si en algún momento doy negativo. Adamari comentó que a pesar de sentirse bien, aún ha salido positiva en las pruebas. Ella dio a conocer que tomó la decisión de hospitalizarse, porque hace tres años presentó un cuadro de influenza muy fuerte y vaya que la pasó muy mal. Las cosas se me complicaron muchísimo, mi sistema pulmonar no estaba funcionando. En el momento en el que Adamari se enfermó de influenza, estuvo tan delicada que en esta ocasión no quería pasar por lo mismo. Con una medida de extrema precaución, ella decidió internarse, por supuesto hablándolo con su equipo médico y su equipo de trabajo. Tomando medidas de extrema precaución, decidieron internarme y darme un tratamiento. Adamari platicó que le hicieron un tratamiento monoclonal, esto precisamente para que no se viera en la misma posición que hace tres años. Ella literalmente estuvo en cama por más de tres meses sin poder levantarse ni hacer nada. Y bueno, creo que fue lo mejor que pude hacer para... no... A través de esta entrevista, Adamari con toda la confianza que nos tiene, nos platicó acerca de los síntomas, que presentó al dar positivo a la enfermedad mundial. Fiebre, dolor en el cuerpo, malestar. Afortunadamente, poco a poco Adamari se ha estado sintiendo mejor. Ella incluso mencionó que sí se puso un poquito ronca, pero que ya para estos momentos se siente muchísimo mejor. De verdad, no hay comparación. Tenía antes también el pecho como oprimido, me d*** cuando me acostaba. De igual manera, en esta entrevista, Adamari nos mostró su mano, en la que a través de una canalización, le estuvieron poniendo los medicamentos necesarios, que por supuesto contribuyeron a que ella se recuperara. A través de redes sociales, Adamari, a pesar de haber estado en el hospital, dio a conocer que Tony Costa no se separó de su hija Alaya. Todo parecía ir muy bien, hasta que Tony publicó una polémica fotografía, con la cual se ganó miles y miles de señalamientos en su contra. En esta fotografía podemos ver que Tony está besando en la boca a su hija Alaya, algo que no todos los internautas apreciaron. Y así se lo dejaron saber a través de muchísimos comentarios. Algunos internautas le dieron a conocer a Tony su opinión, diciéndole que ok, está bonito tener una buena relación padre e hija, pero no es muy correcto demostrarlo de esa manera. Aunque hubo otros que sí justificaron a Tony. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.